Pego de primera, caché de el Inter además por arriba y el portero no podía hacer nada Vino Marcelo sobre la liga de gola, salvo, se salvó el Real Madrid, Marco Era el momento justo para que ese balón de Robert entrara y el Bayern le entrara a la serie Pero no ha querido Marcelo, ha dicho no en la raya, la salva, inclusive reclamaban, cuidado Jugada en el área, el árbitro principal del partido sanciona, tiro, penal, 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 penal En favor del Bayern Múnich Se metió Robben, no terminan derribando En el árbitro principal del partido servoide, tiro, penal Y una gran oportunidad para que el Bayern Múnich se empate a la serie Tiro, penal, en la repe, aquí llega, justamente Casemiro que va a la marca Termina impactando en el botín de Robben, tiro, penal, Marco, tú no importa Los del Madrid dicen que es mucho de lo de Robben que ha hecho, pero no Hay un pisotón y un desequilibrio evidente, un cruce de Casemiro y los del Bayern reclaman que le saque Otra amarilla, y que creo que tiene razón, el quien protesta, otra amarilla tiene razón Pero como le perdonó la amarilla otra a Arturo Vidal, entonces aquí ley de la compensación del árbitro Ha compensado el árbitro al no expulsar a Casemiro, sería el acabose para el Real Madrid expulsión de Casemiro Y vamos a ver el penal, porque recuerden que Arturo Vidal el otra vez no lo metió, lo mandó afuera Pero ahora está Lewandowski, se puede meter el Bayern a la serie Navas, Lewandowski, ¿qué está tomando? Que yo la mejor cerveza, el pico Navas está brincando sobre línea de gol Robert Lewandowski colocó la pelota del punto penal Una gran oportunidad para el equipo de Alemania, en el viento autoriza Lewandowski Del momento penal, gol, 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 gol Gol, gol de Robert Lewandowski, se empató la serie, dos a dos estimados amigos, en siete minutos de la etapa de complemento, gol, claro, claro que sí, y comentario de Marco Tuni Puerto Lo primero que hay que decir es que la serie está empatada, pero los dos goles de visitante del Real Madrid tienen al Madrid en este momento calificado Pero le falta mucho a este partido, lo segundo, el que no hace los goles los ve hacer, el que perdona pierde, el Madrid perdonó y no perdonó aquí el Bayern Otro detalle, Robben se fue de derecha a la izquierda y por la izquierda le salió la jugada, una primera que la salvó Marcelo y otra que resulta en penal Y el árbitro tiene influencia hasta el momento, pero para los dos equipos Y nuevamente llega el Bayern Beauty, sí, Vidal, se la comió, ¿qué qué? Se la comió, no puede ser, sí, se la comió Arturo Y no que se acaba de comer, Robben, el puto Setenta y cuatro minutos, tiempo, Vito Flenaco contra el dolor, inflamación del fio nervioso, cara, ven Vito Flenaco El marcador, tigo uno, cero, gana el Bayern Beauty, está agregando dos, dos, aquí está la voz, don Julio, ¿qué está tomando? La mejor cerveza para sus procesos industriales Pilas Quique Cojinetes japoneses Nachi, pídelos al 2429-0707 de Prozain Puedes ver el partido gritando, diciéndole al técnico, ¿qué cambiós hacer? Elige cómo vivirlo y disfruta el sabor cero azúcar, cero calorías de Coca-Cola Si estás seguro en su negocio y hogar, con la cerradura más segura Blas, única con tecnología alemana Para que la acidez no regane a tus antojos, Tomás Zalandrios, que comienza a actuar en tan solo seis segundos, contra la acidez estomacal Sí, no, y ataca de Real Madrid, Cristiano, arriba, gol, 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 gol Goool ¡Gol! ¡Claro, claro que sí! Un centro precioso por el área y ganó el defensa y con la testa la aloja. Una esquilita de Noyer que se atiende pero no puede hacer nada para gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol para las semifinales! ¡Qué jugador está! ¡Y la resolvió la figura Cristiano Ronaldo! ¡De siempre! ¡El crack, la estrella! ¡El balón de oro! ¡El mejor del mundo! ¡Lo hizo Cristiano Ronaldo! Aquí está el comentario de ¡Marco Tullo y Puerto! ¡Casemiro, Casemiro! Que perfectamente pudo haber sido expulsado vea como el fútbol da tantas vueltas. Casemiro el hombre del penal pelea la pelota, muy bien el árbitro. Da la norma de ventaja. Casemiro no se da por vencido y le tira un centro y solo a Noyer porterazo, quien le puede marcar goles pareciera en Europa por ahora en esta serie es Cristiano Ronaldo y nadie más. Se anticipa de cabeza lenta en la reacción la defensa del equipo del Bayern Múnich y el Madrid acaba de empatar y respira el madridismo total allá en el estadio y en el mundo con ese gol de Cristiano Ronaldo. Uno a uno el partido. Tres a dos la serie y el Madrid mucho más cerca de la... y la pelota se va al fondo Y Ramos la termina poniendo en el fondo para gol, 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 claro, claro que sí Y Bayer tiene 2 al Madrid 1, está Marcos Turi Puerto Si más drama se quiere en esta vida, así es el fútbol Ramos cuántas veces ha metido la pelota en el último momento para ganar títulos o para ganar partidos clave Y hoy le toca a esa que alguna vez le ha tocado más, meter un gol en propia puerta En una jugada increíble donde Müller empuja, donde empuja a los del Bayer Y donde todo parecía encaminado para el Real Madrid Y ahora este gol del Bayer da 3 a 3, 2 a 1 Señoras y señores, como ocurrió en el partido pasado Y en este momento puede haber tiempos extras ¿Tiempos extras? Casi se le va al Madrid con el jugador Marcelo Y estamos a 12 minutos Y la reposición de que haya tiempos extras Claro, el Bayer todavía puede marcar un gol y calificar O el Madrid puede liquidar más drama imposible Quique que está tomando Gallo, la mejor cerveza Así del comentario que los ciudadanos de Guatemala y sus madres de Cancún de Marco Turio y Puerto En este autobol Con el que el Bayer vibra ya a la vuelta al marcador Y pone ya lo que dijo Marco Turio en escena en esta runda de cuarto Aquí está Rubén del ataque, pasó por derecha pero bien Marcelo Está quitando una salida que tiene con Casemiro Al centro para Luca Modri, Carlos Antonio Bredes Aquí están las mega estadísticas de megaproductos ¡Qué rictos que estás tomando! Gallo, la mejor cerveza Estábamos revisando los datos y siempre vale la pena recordarlos y volverlos a contar Sobre el jugador portugués Cristiano Ronaldo Que está a dos goles de llegar al centenar de tantos Y quien quita y hoy mismo se acerca un poco más Marcando el tanto que le permitiera llegar al 100% de la competición Porque ya rebasó en los eventos de la UEFA pero no directamente en la Champions League Así que todavía nos quedan 11 minutos de sufrimiento Por ahora ha llegado a 98 goles en su carrera deportiva Quique, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, volvió a pegar Casemiro Y el árbitro principal, no Le sacó amarilla, se la vuelven a perdonar De la jugada como Sergio Ramos Terminó metiendo esa balada en propia portería El evento de Toma la fraticada Esta defensa, la mejor defensa Blas, la cerradura más segura Ha permitido el autogol que del hombre que ha habido en Sergio Ramos Cada vez que Sergio mete un gol en propia portería Va al otro lado y mete su gol Siete que no estén sufriendo muy temprano El pase que viene por otra, Chaparra levantando a centro Una carga, estaban reclamando El referente principal del partido Y saca la defensa del Real Madrid La cortó y se va, se va, se va, se va Esférico para el tiro de esquina, van Rural Tiro de esquina, van Rural El amigo que le ayuda a crecer Diez minutos para que termine el partido El pase de Casemiro Perfecto para Cristiano Ronaldo Ha sido un pase Más el áminado con el que se aguantan con todo Y ahora desde el partidio se viene el ataque por parte del equipo del Bayern Viene centro, cerrado El cabezazo de Vidal Y va por la derecha Asensio que brinca La terminó sacando aquí junto con sus compañeros en su navaja Esa puerta se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va a tener Don Julio que está tomando Cacho, la mejor cerveza Para que la acidez no regane a tus antojos Tomás Zalandrius Que comienza a actuar en tan solo seis segundos Contra la acidez estomacal No se automedique Consulte a su médico Cansancio acecha Hay muchos jugadores ya de lado y lado Físicamente al límite Van a quedar los últimos 30 minutos Los últimos 15 minutos de estos tiempos extra Carlos habla de La última vez que perdió el Madrid Las dos últimas veces fueron por Champions Que ganó en tiempos extra Recordarán cuando Ramos Empate en Lisboa Cuando iba para adelante El equipo atlético de Madrid Forzó el tiempo extra Y ganó en tiempos extras en Lisboa La Champions La décima Con Ancelotti de técnico Y la última vez Se fue a tiempos extras Y llegaron a penales Contra el Atlético de Madrid En la Champions En la última que ganó Y ganó en penales el Real Madrid Vamos a ver Unas de calo Otras de arena Por ahora el Bayern Parece no se debe Nada Y solo Cristiano El hombre como delantero puro En el Real Madrid Lo demás Buenos jugadores Pero no son de la potencia De Benzema De Gareth Bale Por eso lo de Morata Que pase El remate de Cristiano Adentro Gol 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 Del Real Madrid Gol De Cristiano Ronaldo Gol 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 Que aquí El bienvenido Señor Gol Gol Antonio Ramón Le mando Medio Gol Y le haría sin Marcado Vila Y pega Por abajo Para gol 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 En posición Fuera de lugar De Cristiano Ronaldo Señora, sí, señores, evidencia en la repetición que estaba metido Pero bueno, el Real Madrid mete el gol que podría clasificarle Cubín, la marcó Tulipuerto ¿Quién pone el pase, Quique? ¿Quién pone el pase? Ramos Viene de un fuera de lugar evidente, Cristiano Ronaldo Y volvemos a decir, esto de los arbitrajes, pues de un lado te dan, te quitan, ni modo Es evidente el fuera de lugar de Cristiano Ronaldo Después Cristiano no tiene la culpa, recibe la pelota, la baja con el pecho Nadie lo marca, remata y gol Esto no ha terminado, el partido no ha terminado No hay gol de oro, no hay gol de oro, eso ya se exterminó hace rato Pero evidentemente se juega con 10 El equipo rival va a un ligero descanso Y vamos a el segundo tiempo extra Cristiano definió magníficamente, pero ahí fuera de lugar Antes que reciba la pelota, por supuesto, el jugador 7 está adelantado Está enganchado, Quique, ¿qué está tomando? De hecho la mejor cerveza Gana el Real Madrid, estimados amigos, con gol En posición fuera de lugar de Cristiano Ronaldo El arbitro pita y finaliza el primer tiempo suplementario y solo Vuelta, vuelta, vuelta para irlos al segundo tiempo decisivo Segundo tiempo extra Bueno, tío Paco, ¿qué le parece? En Real Madrid Con ayudita está clasificando, eliminando al Bayern Búnich Don Rubén, ¿qué está tomando? Gallo la mejor cerveza, Quique Bueno, como habíamos ya anunciado Como habíamos comentado Un partido, un final que llega a lo dramático Y dentro de ese dramatismo cae el gol Aunque se nota que había upside Pero de todos modos el árbitro no marcó absolutamente nada La jugada siguió Y entonces la definición de CR7 Que por ahora pone una vez más A la clasificación al equipo del Real Madrid Partido que sigue siendo maravilloso, extraordinario Y ya termina la primera mitad de este tiempo extra Veremos qué es lo que pasa en la segunda parte Así es que estamos viendo, disfrutando de un gran partido Grandes jugadores, grandes definiciones Cuando verdaderamente llega la hora Quique, Quique, ¿qué está tomando? ¿Qué daño a la mejor cerveza? Bueno, gracias, tío Paco Aquí, estimados amigos Estamos en espera que los jugadores se posicionen nuevamente Para el segundo tiempo suplementario En línea es el que tiene el dominio de la acción Y del de levantar la bandera por ese fuera Del lugar del cual se va a discutir de aquí Hasta el otro año Hasta la otra final o semifinal de la Champions Esa jugada de Cristiano Ronaldo Si es que el Madrid logra calificar Porque atención, el Bayern puede encontrar un gol del empate Empatar la serie e ir a tiros desde el punto penal Poco probable, pero ahí está la posibilidad igual Quique, ¿qué está tomando? ¡Gallo a la mejor cerveza! Modric se entregó por la derecha Lucas, aquí se mete por la larga línea de fondo Bando su un trobo y corto Y el portero no ayer salta Y se quedó con el esférico Y no ha tocado Pepsi, Pepsi, vi voy Aquí busca para alguien el robo Y que va levantando Divide sobre Müller Que empuja El árbitro no se da cuenta Corte de Marceno Ahora bajó para la cruza Repite Marceno Mueve rápidamente El sobrecimiento de la cancha Y se va escapando Buena, buena, buena Se fue Solito Se fue Se fue La comina Por elín que remate Adentro ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡GOL! 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 ¡Gol, del Real Madrid! En una jugadota de Marcelo ¡Habilidad! Fútbol de técnica puro Es cercano en el camino de la defensa La picosa fue solito Y la podía definir pero se le dio a Cristiano Que la empuja a la gol Claro, claro que sí Esto está liquidado y sentenciado El Real Madrid está en la semifinal de las Champions Le hizo Marcelo Y la concluyó Cristiano Para gol, 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 gol Comenta Marco Turi Puerto Pues entonces hay que decir que el idioma es portugués El que se habla hoy en el Madrid Por Casemiro Historia para bien o para mal Por Marcelo que se ha mandado un partidazo Definitivamente y después concluye el partidazo Con dos gestos Primero la acción individual para ir barriendo adversarios Y segundo porque él podía definir Y se la da a Cristiano Ronaldo El jugador número 12 brasileño Tome hágalo porque él perfectamente podía De zurda, de derecha Y se la da a Cristiano para que le diga Pues aquí está una manita de Cristiano Ronaldo Cinco goles al Bayern Múnich Así que hay una jugada En definitiva con el fuera de lugar Pero aquí lo de Marcelo es extraordinario Sencillamente Premio a un tremendo jugador Marcelo De lo más brillante En la serie general del Real Madrid Frente al Bayern Esto ahora sí Podemos hablar aquí que está liquidado A diez minutos del final ¿Qué está tomando? Que yo lo mejor se lo ves así como lo celebra Cristiano Y también Marcelo Para golazo Ciento a diez minutos de juego Estimados amigos en cadena nacional Con el mejor equipo anotado Cristiano Ronaldo Y el Madrid Tiene cinco El Bayern Múnich Tres Aquí está tocando el Bayern Hacia zona defensiva Aquí están las mega estadísticas De mega productos Con el pequeño Laruz Carlos Antonio Paredes Ahora sí Ya sin ninguna discusión Son cien goles Exactamente Los que ha convertido Cristiano Ronaldo En competiciones O en la Champions Para ser precisos Y específicos Cien goles En la Champions En ciento treinta y siete partidos Y si sumamos Todas las competiciones De la UEFA Son ciento tres Finalmente resultó Siendo El partido histórico Este que además Está clasificando Al Real Madrid A la semifinal Ya el Atlético Lo había hecho antes Cien Cien goles Del Madrid De Ronaldo Quiere decir Que está tomando Asensio se mete al área Hume le marca Asensio castiga Pelota que duerme Del fondo Para el gol Gol Del Real Madrid Asensio la hizo Cruzó por complementar El portero Para el gol 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 Claro que sí El Real Madrid Tiene seis Bayern ministros Que goleaba Un tiempo suplementar Que Asensio lo hace Y el Madrid Confirma que estará En la semifinal Y seguirá en la Champions Aquí está el comentario De Marco Tullo y Puerto De vez en cuando De vez en cuando Es bueno ser individualista En el caso de Asensio Se lleva una jugada Al contragolpe Extraordinario Asensio Lo acompaña Cristiano Él perfectamente Pudo haber jugado Con Cristiano Y deshacerse De la jugada Y decir Bueno Defina usted Y marque su sexto gol Frente al Bayern Pero no La genialidad De este chico Que es apenas Un jovencito Que viene De las fuerzas básicas Y ahí liquida Con un derechazo Tras un quiebre De cintura Extraordinario Entre tres defensas Entre ellos Hummels por ejemplo Y Kimmich Del equipo del Bayern Como Marcelo Se hizo una jugadota Y la compartió Con Cristiano Asensio se la hizo toda Y él se consagra Porque para él Es grandioso Marcar en Champions Sea en el momento Que sea Y sea que el partido Ya estaba definido Marco Asensio Talento puro Juventud grande No solo del Madrid Sino de la selección española Quique ¿Qué está tomando? Y a yo Lo mejor se lo ves Así del comentario Gracias de Guatemala Y sus madres Han junto Marco Tullo y Puerto Ciento doce minutos Tiempo Vito Flanaco Contra el dolor Información Del que nervioso El marcanor Tigo Real Madrid Tiene seis Mayer Beauty Tres Don Julio ¿Qué está tomando? Gacho La mejor cerveza Redes sociales Inhibitadas Claro Disfrutarás todo el día Por cinco quetzales Cada una Whatsapp Facebook Instagram Twitter Y muchas más Claro que sí En toda Guate El calor Se disfruta más Con el sabor De una gacho Bien fría ¿A quién vamos a invitar A una gallo El día de hoy Mi seguido Carlito Al tío Paco El puro hierro legítimo En Guatemala Es la marca Hierro AG La marca de confianza Foul Que le den dos salidas Para aliviar del fuerte El día de hoy El día de hoy